El repertorio de Gelasio Quintana El premio como autónomo de la Junta de Castilla y León Él había sido albañil y músico Y él nos contó que durante toda su vida puso muchos adobes y al final cuatro ladrillos Y recibió el premio como autónomo de la Junta de Castilla y León Siendo albañil y habiendo sido de la generación del adobe, no del ladrillo Vamos con un pasacalle de bodas que Gelasio tocaba con sus tíos dulceneros Antonino y el otro, y Victoriano En torno a 1918-1922 Pasacalle de bodas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!